Hoy me llamo otra vez porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que no tapa relación, tapa el huevo Solo llama cuando le da la bellaquera Yo me aprovecho de eso y le doy lo que quiera Hoy me llamo otra vez porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que no tapa relación, tapa el huevo Solo llama cuando le da la bellaquera Yo me aprovecho de eso y le doy lo que quiera No te mientas tú misma si en la cara se te ve Pide por esa boca que pose quiere que te dé Baby fumamos gelato en el piso 23 Y anoche te cogieron capoteando en el ballet Y es que ella lo mismo le da Recibo su llamada tarde en la madrugada Es que se pone loca cuando no me ve Yo soy el que le mata la curiosidad Es que ella lo mismo le da Recibo su llamada tarde en la madrugada Es que se pone loca cuando no me ve Yo soy el que le mata la curiosidad Hoy me llamo otra vez porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que no tapa relación, tapa el huevo Solo llama cuando le da la bellaquera Yo me aprovecho de eso y le doy lo que quiera Cuando se pone bellaca me manda un DM Me manda lo que he hecho en el WhatsApp, me escribe, ven Y yo que estoy loco es pasarle por encima Te estás loca porque bicho te dé Y como bajamos esta bellaquera Y me pide adentro, no la quiere afuera Y es que ella lo mismo le da Recibo su llamada tarde en la madrugada Es que se pone loca cuando no me ve Yo soy el que le mata la curiosidad Es que ella lo mismo le da Recibo su llamada tarde en la madrugada Es que se pone loca cuando no me ve Yo soy el que le mata la curiosidad Hoy me llamo otra vez porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que no tapa relación, tapa el huevo Solo llama cuando le da la bellaquera Yo me aprovecho de eso y le doy lo que quiera Hoy me llamo otra vez porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que no tapa relación, tapa el huevo Te las chate, soy el que le da la bellaquera Yo me aprovecho de eso y me voy a que quiera